¿Cuál fue el partido? Yo estaba muy bien, pero no se jugaba a la vida. No sé si se volvió a la vida. ¿Habría el embarcador muy rápido? ¿Se da el partido tan temprano? Sí, el profe igual nos dijo que salgamos con el mismo pensamiento que venimos jugando y por suerte salimos con la presión como venimos jugando y pudimos ver nuestra casa. ¿Con el gole me hubo casi al final del partido pensado que se llevó complicado? Sí, se me exigieron a él, pero no pudimos continuar. ¿Tuvieron su idea del juego planada? Sí, por suerte sí. Hicimos lo que eliminamos en la semana y por suerte salimos con él. ¿Puedo decir que esta victoria es un gran golpe anímico de usted? Sí, sí. Como venimos sumando a la presión, nos vienen en esta victoria. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted.